Me cansé de ausencias sentimentales Oigan señores, regreso al festival Me cansé de ausencias sentimentales Oigan señores, regreso al festival Me he dado cuenta que elimina mis males Cuando mi gaita comienzo a interpretar Me he dado cuenta que elimina mis males Cuando mi gaita comienzo a interpretar Regreso al festival, regreso Yo voy a tocar gaita todo el tiempo Regreso al festival, regreso Yo voy a tocar gaita todo el tiempo Ha regresado a mi la inspiración Voy a componer canciones bonitas Ha regresado a mi la inspiración Voy a componer canciones bonitas Yo le voy a cantar a mi folclor Y por supuesto a las mujeres más lindas Yo le voy a cantar a mi folclor Y por supuesto a las mujeres más lindas Regreso al festival, regreso Yo le voy a tocar gaita todo el tiempo Regreso al festival, regreso Yo voy a tocar gaita todo el tiempo Con ese bambá en la escbase Con ese bambá en la escosra Con esa bomba en la escosra Navá Cuenta la calle o a la cambra C routes Abuelta Esos años fueron de gran tristeza y de impotencia al no poder retornar. Esos años fueron de gran tristeza y de impotencia al no poder retornar. Yo quería amanecer allá en Oveja, en San Jacinto y también Guacamayal. Yo quería amanecer allá en Oveja, en San Jacinto y también Guacamayal. Regreso al festival, regreso, yo voy a tocar acá y está todo el tiempo. Regreso al festival, regreso, yo voy a tocar acá y está todo el tiempo. Regreso al festival, regreso, yo voy a tocar acá y está todo el tiempo. Regreso al festival, regreso, yo voy a tocar acá y está todo el tiempo. Regreso al festival, regreso, yo voy a tocar acá y está todo el tiempo. ¡Suscríbete al canal!